Me besé a tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre sigo así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida, es solo mía Tú no la vivas, si te molesta como la mía Así es mi vida, es solo mía No importa lo que digas, ella En el mundo me quiere y por eso me invita Estabas en el party y te encontré No sabía que venía con él Te me pusiste cerca, me abriste la puerta Tu novio se descuide y ahí entré Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras beber Aquí estoy yo, yo